Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones nacionales. Les informo que el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó hoy en Twitter la disposición de apoyar a México en todo lo necesario. El mandatario citó una frase de nuestro apóstol José Martí en respuesta a un mensaje enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos, hermano, para lo que necesite y mande México siempre, escribió. En su publicación, AMLO agradeció al pueblo y al gobierno cubanos por su apoyo con el envío de brigadas médicas para fortalecer la atención sanitaria en comunidades en desventaja social y económica. Cuba y México mantienen acuerdos en áreas de la salud, la educación, el deporte y la cultura, entre otras, basados en relaciones de hermandad y solidaridad. Y este domingo arribó a Cuba por la provincia de Villaclara el vuelo charter promocional número 514. Identificado con el nombre Acortando Distancias y a modo de incentivar los vuelos charter a las terminales aéreas de las provincias cubanas, el aterrizaje se efectuó con 108 pasajeros al aeropuerto internacional Abel Santa María. En declaraciones a la prensa, Daniel Alejandro Hernández, especialista principal de Habanatur en Villaclara, precisó que es una idea que nace de la agencia Cuba Max en la ciudad estadounidense de Miami a raíz del reciente restablecimiento de las operaciones charter hacia los aeropuertos provinciales. Estos vuelos van a ser operados a través de AeroCuba con un total de cinco destinos. El especialista comentó además que no se trata de un vuelo inaugural, pues ya se cuenta con recibimientos también por varadero. Y un nuevo estudio realizado por la plataforma Bounce, cuya función principal es ofrecer ubicaciones para consignar equipaje, reveló que Cuba es el tercer mejor destino para bucear en el mundo. En la mejor posición estuvo Australia, mientras el segundo puesto para practicar snorkel están en las Maldivas, de acuerdo con la publicación de la web Cuba Información. Los expertos en viajes analizaron los mares del mundo en función de varios factores, tales como las áreas de arrecifes de coral, las especies de peces y los tours de snorkel disponibles. La isla, que cuenta con un área de arrecifes de coral de 3.020 kilómetros cuadrados, igualmente aseguraron que sus mares cuentan con una gran variedad de especies de peces. Cuba contribuye al 0% de las emisiones globales de desechos plásticos y mantiene la temperatura del mar bastante constante. Y de esta forma, Rey, estoy dando punto final a las breves nacionales.